Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la audiencia número 30 de este periodo 168 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con nuestro agradecimiento de nuevo al anfitrión, a República Dominicana. Esta es una audiencia que han pedido una gran parte de organizaciones de la sociedad civil y por esa circunstancia vamos a cambiar un poco el libreto. Tratándose de una audiencia regional, vamos a cambiar un poco el espacio, el manejo de los tiempos. Me acompañan en la mesa el expresidente Francisco de Iguren de la Comisión Interamericana, el expresidente de la Comisión Interamericana, relator justamente para Venezuela y la comisionada Antonia Urrejola y vamos a tratar de atender una audiencia regional que tiene que ver con migración, respecto de la cual hemos tenido un acuerdo previo con sociedad civil, así que por esas circunstancias, sin que estemos diciendo que sea un contencioso porque aquí simplemente la sociedad civil son las que se encuentran en ambos extremos, vamos a dar el uso de la palabra no por 20 minutos, no por 15 minutos ni por 20 como se acostumbra en las audiencias regionales, sino vamos a darles el uso de la palabra por 30 minutos para que tengan espacio suficiente para exponer las razones de la convocatoria que han hecho, que han solicitado a la Comisión Interamericana. Así que por favor, ustedes van diciendo a nombre de quién intervienen y vamos a tratar en lo posible de ser amplios en el uso del tiempo, ya de hecho estamos duplicándolo, pero vamos a tratar de ser responsables en el manejo del mismo. Bienvenidos a todos ustedes, miembros de la sociedad civil y entonces empezamos con el uso de la palabra otorgándosela hasta por 30 minutos. Buenos días, miembros de la Comisión Interamericana, público. Mi nombre es Ligia Bolívar, soy del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Andrés Bello y me acompañan en la mesa Guillermo Roballo de la Misión Escalabriniana de Ecuador, Ana María Rodríguez, representante de la Organización Diáspora Venezolana en República Dominicana, Clayton Abreu en representación de Servicios Jesuitas de Refugiados Inmigrantes de Brasil, Javier Gudiño de Asilo Naxes, Florencia Reyardo de Sejil, Leticia Carballo de Misión Paz, Marcos Romero de Codes y Beliza Guerrero de Amnistía Internacional. Además, debemos resaltar que esta audiencia, como ya saben, ha sido preparada y es parte de un esfuerzo articulado de más de 20 organizaciones del continente y que estamos presentes y además participamos con otra cantidad importante de organizaciones a través de redes nacionales y regionales. Yo voy a hacer una muy breve introducción sobre las causas y perspectivas de lo que es la crisis migratoria de la migración forzada venezolana, seguida de un video que describiremos más adelante y nos referiremos a las principales problemáticas de la situación, las prácticas relevantes y finalmente la presentación de nuestro petitorio. Pues comenzando, voy a hablar muy brevemente de las causas, del contexto en el que se da la migración forzada a Venezuela, diciendo que actualmente el país atraviesa una fuerte crisis socioeconómica y político-institucional que ha resultado en una emergencia humanitaria compleja que lleva a los venezolanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida en diferentes partes del continente y más allá. Las matrices de seguimiento y desplazamiento de la Organización Internacional para las Migraciones que se desarrollaron recientemente tanto en Perú como en Brasil dan cuenta de que las principales razones para migrar son de carácter económico, la falta de empleo, violencia e inseguridad, falta de medicamentos y alimentos. Y es por eso entonces que nos vamos a referir a cuál es la situación en este momento en el país en esas áreas, comenzando por mencionar muy rápidamente que en el año 2017 la inflación alcanzó un 2.616% y las proyecciones para este año y el próximo año están entre el 10.000% y más. En relación con la violencia y la inseguridad, Caracas se ubicó en 2017 en el puesto número uno de las ciudades más violentas del mundo con un total de 130.35 homicidios por cada 100.000 habitantes. La crisis de la salud tampoco es un secreto para nadie, el pasado 9 de febrero cuatro procedimientos especiales de Naciones Unidas señalaron que, y cito, la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer, ciercos millas. El país cuenta con 300.000 personas aproximadamente en condiciones de salud crónica como VH, SIDA, cáncer, trasplantes de órganos, enfermedades raras, hemofilia y Parkinson. Frente a esta situación, el Ministro de Salud declaró por los medios de comunicación que no tienen capacidad para aliviar la emergencia humanitaria. En relación con el tema alimentario, vemos que cifras de mayo de este año muestran que un 11.4% de los niños menores de 5 años padecen de malnutrición moderada o severa y eso representa la mitad de los menores de 5 años en zonas supervisadas por Cáritas de Venezuela. Estudios también de las universidades del país señalan que 8.2 millones de venezolanos ingieren tan solo dos o una comida al día y las que consumen son de mala cantidad y se estima que un 60% de la población ha perdido hasta 11 kilos en 2007. Las perspectivas frente a esto, ¿cuáles son? En primer lugar, la Organización Internacional de Migraciones afirma que se produjo un aumento de migrantes del orden del 900% entre 2015 y 2017. De acuerdo con ACNUR, las solicitudes de refugios se incrementaron un 2.000% entre 2014 y el primer trimestre de 2018. Actualmente sabemos que están saliendo al menos 5.000 personas por día solamente por los puntos fronterizos con Brasil y Colombia. Sabemos también que a partir del 20 de mayo se espera que se produzca un nuevo pico migratorio por la profunda pérdida de la institucionalidad del país. Nuestra situación en este momento es que en Venezuela no hay Estado, no es que no haya Estado de Derecho, es que no hay Estado. Eso significa que hay una población cuyas necesidades y sus derechos no están siendo satisfechas dentro del territorio. Así, estudios de varias instituciones académicas están proyectando que la migración podría alcanzar a 3 millones tomando como base el 1.6 millones que ha sido tomado como información por las agencias de Naciones Unidas. Esto significa entonces una duplicación en lo que resta de este año con respecto a la cifra ya crítica que teníamos acumulada desde años anteriores. A eso hay que añadir también que el migrante es una persona cada vez menos calificada y con mayores carencias. Finalmente, queremos aprovechar la oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los integrantes de la organización Living Water Community de Trinidad Tobago, sometidos a una campaña de difamación por parte de medios de comunicación oficialistas de Venezuela a causa de su trabajo por los derechos de refugiados y solicitantes de refugio venezolano. Y los invitamos entonces ahora a ver el video de una pareja venezolana con una niña que migraron a Brasil. Hola, yo soy Marifer Vargas y llegué a Brasil con mi hija hace nueve meses. Hola, yo soy Carlos Escalona, tengo aquí en Brasil ya un año y nueve meses. Y llegamos por carretera, llegamos por Roraima, después viví en Fortaleza y vine para acá, para Sao Paulo, buscando unas mejores oportunidades, tanto para mí y para mi familia. Creo que uno de los obstáculos más difíciles fue la parte laboral, ya que uno como formado con una profesión era algo absurdo para mí conseguir esas barreras que te decían que no podía por ser formado. Y tanto la validación de los títulos es un poco doloroso, pero bueno, ya con las nuevas leyes podemos tener mejores opciones. También uno de los problemas que nosotros vemos como migrantes es el tema de la moradía, el tema de alquilar una habitación, un apartamento, que es muy engorroso porque nos piden muchos documentos que creo que hasta mismos brasileros ni los tienen. Entonces creo que hay un poco de desconfianza y es un poco engorrosa en ese sentido. Nosotros como venezolanos no queremos salir para otros países porque sabemos que eso acrecenta o la crisis o las situaciones o trae problemas a nivel de servicios o a nivel estructural. No queremos ser un peso, no somos un peso para los países que nos reciben. Somos gente trabajadora, gente que quiere lograr un futuro mejor, gente que quiere colaborar y seguir ayudando a nuestras familias que están en Venezuela. La puerta que conseguimos los venezolanos para poder llegar a Brasil es por el sur de nuestro país, por el norte de Brasil. La mayoría de los venezolanos que no tienen poder adquisitivo entramos por autobús, por ómnibus. La mayoría está quedándose en Roraima, se está quedando en Boa Vista. Esto, lógicamente, está trayendo un problema de sobresaturación. No queremos ser un problema. ¿Cuál sería la solución? Lógicamente, nuestra principal esperanza es que las cosas en Venezuela cambien, es que las cosas en Venezuela mejoren para que para nosotros podamos volver a nuestros hogares. La ventaja que conseguimos los venezolanos cuando entramos a Brasil por Roraima es la cercanía a nuestras casas, es la cercanía a nuestro país. Por eso, la mayoría o muchos de nosotros preferimos quedarnos en Roraima para tener ese tránsito constante entre Brasil y Venezuela. No es la mejor solución, como tampoco es la solución generar un problema para los brasileros. Nosotros no venimos a quitarle el empleo a nadie. Nosotros no venimos a hacer un peso para nadie. Más bien, estamos agradecidos por la acogida. Estamos agradecidos. Para nosotros el tema de la logística lo vemos muy positivo, pero a su vez vemos que la parte del ejército juega un papel fundamental, que es la parte de la logística. Creo que de esa parte sería buena, pero no sería el órgano competente o más adecuado. Pero sabemos que no es fácil para las organizaciones, las ONG, hacer ese tipo de traslados, ya sea por avión, por tierra, y creo que recurren a la parte del ejército. Pero creo que sin un buen diálogo, una buena conexión, creo que las cosas se pueden dar. Nuestro país siempre se ha nutrido de todos los migrantes que nosotros hemos recibido en nuestro país. Desde aproximadamente 1942 somos un país que recibe migrantes con los brazos abiertos. Ahora nos toca a nosotros lastimosamente salir de nuestro país y sabemos que contamos con todos los países hermanos latinoamericanos que nos reciben con esos mismos brazos abiertos y nos acogen a cada uno de nosotros. Gracias. Buenos días, señores comisionados. Soy Guillermo Roballo de la Misión Escalabriñana del Ecuador. Y justamente siguiendo el orden de esta presentación queremos plantear alguna serie de problemáticas que estamos visualizando que suceden con la población venezolana que está viéndose migrada forzosamente. Y uno de estos temas es el acceso a la documentación, ya que es uno de los problemas mayores que enfrenta justamente la población venezolana. Sus consecuencias negativas se reflejan antes de que esta población salga forzosamente del país y se mantiene incluso muchos años después. No es desconocido que la obtención de un pasaporte o el apostillamiento de documentos necesarios, que son actos que no demoran más que días en otros países, en Venezuela a través del sistema SAIME pueden durar meses o incluso años. Esto sumado al costo económico de cada uno de los requerimientos, mismos que superan las capacidades económicas de la población e incluso la red de corrupción a través de los denominados gestores, han ido generando un ambiente de mayor informalidad en un proceso tan básico como el contar con documentación personal, que además es un derecho inalienable y básico para las personas. Este problema se agrava cuando en muchos de nuestros países esta documentación está siendo considerada como indispensable para acceder a la regularización migratoria. Casos como el ecuatoriano, donde el Estado le exige a las personas un pasaporte con vigencia mínima de seis meses o un pasado judicial apostillado con vigencia de apenas 30 días, o como el colombiano, donde un menor de edad aún viajando con sus padres no puede hacerlo sin el pasaporte, han sido parte y han implicado una red compleja en donde las personas se ven sometidas de manera forzosa a la irregularidad en su condición migratoria. Si bien países como Brasil, que no exige más que la cédula de identidad para los procesos de regularización, o aquellos que se han ido decantando por soluciones temporales como Perú o Chile, eliminan muchas de estas trabas, tampoco son ajenos a estas problemáticas, pues en su lugar exigen documentación apostillada para la garantía de derechos, como por ejemplo el de certificado de pase de año educativo, situación que genera indefensión y vulneración de derechos tan básicos como el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. A esto se suma ciertas condiciones solicitadas por algunos países que resultan ya inexplicables, como las del caso por ejemplo de Honduras, en las cuales se está solicitando un croquis del lugar de la vivienda y una minuta firmada por abogado para cada una de las personas que quiera regularizarse. Esto obviamente genera mayores costos a la población y si bien no hay datos oficiales sobre esta diáspora forzada venezolana, la afectación está llegando a millones de venezolanos y venezolanas en la actualidad. Por ejemplo, en Colombia, según los datos de la Cruz Roja Internacional, han ingresado más de un millón de migrantes venezolanos. Por su parte, el gobierno colombiano está adelantando un censo especial y este ya supera las 200 mil personas y este registro no constituye una garantía para permanecer legalmente en dicho país, ni tampoco para acceder a derechos. Todos estos pedidos son imposibles e inaccesibles, tanto por condiciones de la propia institucionalidad pública o por los costos económicos que éstas demandan. Por lo cual, consideramos que la condición ya establecida en la resolución 218 de la CIDH, en su numeral 6, merece que sea ratificada y promovida con mucha más fuerza para la búsqueda de soluciones emergentes y eficaces, aplicando los principios básicos de celeridad en las acciones efectivas que acompaña la tutela de derechos. En este sentido, quiero invitar a Ana María Rodríguez, una ciudadana venezolana, quien nos va a presentar un breve testimonio sobre el asunto aquí tratado. Buenos días a todos y a todas. Soy Ana María Rodríguez, migrante venezolana, residente en la República Dominicana. Hoy me encuentro para contarles cuál es la situación de las personas de mi nacionalidad que hemos migrado a este país. Los y las migrantes venezolanas en Latinoamérica y la República Dominicana no es la excepción. Estamos en situación de vulnerabilidad. Quisiera señalar que los venezolanos en República Dominicana somos poco más de un cuarto de los dominicanos residentes en Venezuela y no como se cree que somos demasiados aquí. En este país, la ley migratoria exige, en primer lugar, que para tener una situación migratoria regular, es necesario solicitar la visa en el país de origen. Además, para poder acceder a una visa en este país, es necesario contar con pasaporte vigente, certificado de nacimiento y antecedentes penales que vencen en tres meses. Todo ello debe estar apostillado. En muchos casos, como el mío, me llevó más tiempo para conseguir la carta de mi empleador para poder cambiar a mi estatus migratorio. Si bien existen diversos tipos de visas, la que suelen aprobar son las visas de trabajo. Nosotros, como migrantes venezolanos, no estamos, nos estamos organizando porque a nadie le gusta vivir en la irregularidad e incertidumbre y queremos integrarnos de manera plena a la sociedad dominicana, contribuyendo desde nuestro conocimiento, experiencia y gratitud con este pueblo hermano que nos está tendiendo las manos. No queremos que nos den nada que no podamos lograr con nuestro propio esfuerzo. Si queremos procesos judiciales ajustados al debido proceso y a la ley, que no lleven a detenciones arbitrarias ni a deportaciones. Queremos dejar en claro que si nosotros pudiéramos, regresaríamos a Venezuela, pero ello no es posible ni en este momento ni en futuro cercano. Queremos un permiso de residencia temporal que existe en la legislación dominicana sin tener que regresar a nuestro país. Que el Estado comprenda que hoy el gobierno venezolano no está en la capacidad ni disponibilidad de entregarnos nuestros documentos básicos de identidad. Por ejemplo, está tardando más de un año para emitir un pasaporte. Por ello, necesitamos que el gobierno comprenda la imposibilidad de acceder de forma expérita y gratuita a estos documentos y flexibilice los requisitos administrativos. La falta de acceso a nuestro documento nos imposibilita regularizar nuestra situación, acceder o mantener empleos de calidad, estudiar, cotizar en seguridad social, acceder a bienes y servicios, brindar documentación a nuestros hijos y hasta salir de los países de acogida, como es en nuestro caso en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Retomando el tema justamente de los procesos de regularización y documentación. Lo aquí descrito refleja otro problema posiblemente mucho mayor por parte de los países que estamos recibiendo la migración forzada venezolana. Y es que muchos de los estados se han negado a reconocer la necesidad de aplicar los criterios de la Declaración de Cartagena para asumir que las personas venezolanas requieren de una protección especial, pues han salido de Venezuela por una sola gran causa, la violación masiva de los derechos humanos. Misma que se reflejen las paupérrimas condiciones de los servicios básicos, la carencia efectiva de los derechos, la escasa posibilidad de contar con planes sustentables de vida, entre otros elementos que lo introdujo muy bien, Ligia. Los porcentajes de negación en admisión de peticiones de refugio son demasiadas altas en estos momentos. Por ejemplo, en Colombia de dos mil 73 solicitudes, se han aprobado 57. En Ecuador de dos mil 322 solicitudes, se han admitido seis. Esto, que se repite en todos los países, da cuenta de la imperiosa necesidad de reforzar el exhorto realizado en los cinco primeros numerales de la resolución 218 de la CDH y los cuales no están siendo observados por los Estados partes. Desconocer la necesidad de protección especial, efectiva y emergente que requiere la población venezolana abre, sin lugar a dudas, una peligrosa condición de indefensión para las personas, tanto en el momento en el que se encuentran en un país diferente al de su procedencia, como así cuando ellos requieran y quieran retornar en condiciones de seguridad, sabiendo que aquello que los obligó a salir huyendo de Venezuela, ha terminado o por lo menos tiene visos de terminarlo. Es claro entonces que se requieren acciones que permitan un ejercicio integral de derechos y que estos sean asumidos, más allá de trabas de índoles administrativos en cada uno de los países. Cedo la palabra en este momento a nuestro colega Clayton Abreu. Señoras y señores comisionados y relatores, demás presentes, buen día. Mi nombre es Clayton Abreu y represento acá el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados de Brasil. Siguiendo la exposición de las principales problemáticas, este grupo identificó una respuesta militarizada por parte del gobierno brasileño para la gestión del flujo de personas venezolanas, lo que va en contra de la perspectiva de derechos humanos del conjunto normativo nacional, retrocediendo a una visión de seguridad nacional. En febrero de este año, el gobierno federal entregó al Ministerio de Defensa 190 millones de reales, aproximadamente 60 millones de dólares, para asistencia a emergencia y acogida humanitaria a personas provenientes de Venezuela, además de administrar la cuestión migratoria en Roraima. El Ministerio de Defensa habla de tres salidas posibles para la población venezolana en Brasil, entre ellas, incentivo al retorno a Venezuela, siendo eso una amenaza al principio de la no devolución. Organizaciones especializadas en asistencia humanitaria alrededor del mundo ven una clara incompatibilidad entre el papel de los ejércitos nacionales y la conducción de acciones humanitarias. Otro punto de preocupación son los pedidos de cierre de frontera en Brasil y Ecuador. El tema no se limita al control migratorio, involucrando también cuestiones nacionales e internacionales importantes, calcadas en la dignidad de la persona humana, a ejemplo de la dificultad de acceso a la asistencia humanitaria, como vivienda, salud, alimentación y educación. Tal petición va en contra del derecho universal a la libertad de circulación y el derecho de la vida. Además, fronteras cerradas no impiden la circulación de personas, pero aumentan la vulnerabilidad de aquellos que migran y fortalecen las redes de tráfico y trata de personas, así como la actuación de coyotes. Además, como consecuencia de las dificultades de acceso a trabajo bajo movilidad contratual, las personas migrantes han ingresado a una lógica de precarización laboral, que en muchos casos han sido víctimas de explotación laboral, no reconocimiento de beneficios sociales y así predestinados a los sectores de economía informal con claros riesgos de extorsiones y esclavitud. Es necesario tener aquí una especial atención a los factores de riesgo que hacen más propensas las mujeres y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, como la exploración sexual. Entre los que emigran, miles de personas indígenas de los pueblos Huarau y Ñapán de Venezuela, también se encuentran en Roraima, en dos de los gimnasios de esportes de Roraima. Después de más de dos años de presencia de ellos en el país, el Estado brasileño se resiste aún en reconocer a las familias Huarau y Ñapán como pueblos indígenas sujetos de derechos específicos y colectivos reconocidos en la Constitución Federal de Brasil y en instrumentos de derecho internacional, como la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entendemos que toda acción del Estado en relación a estas familias, dentro y fuera de los abrigos, debe guiarse no sólo por las normas propias relacionadas con la movilidad humana y la migración, sino también por el marco específico de derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo entre otros los derechos a la consulta previa, libre e informada, ya la participación en las decisiones que les afecten directamente, a decir libremente sus propias prioridades y conservar sus costumbres e instituciones propias. Ninguno de estos derechos específicos puede ser desconsiderado, disminuyendo o negado por la situación derivada del libre ejercicio del derecho a la movilidad y a la migración transfronteriza. Muchas gracias. Muy buenos días, Honorable Comisión. Mi nombre es Javier Gudiño Valdivieso, vengo en representación de Asylum Access. Vemos con profunda preocupación que ante las problemáticas anteriormente descritas, no existen en la región prácticas estatales con enfoque de protección y una perspectiva de soluciones integrales y permanentes. Sin embargo, queremos aprovechar este espacio para resaltar ciertas prácticas que consideramos destacables. En lo referente a la creación de permisos temporales, como es el caso de Colombia, de Perú y de Brasil, consideramos que a pesar de ser respuestas temporales, excepcionales y con ciertas limitaciones para el acceso a derechos, son prácticas que deben ser remarcadas y replicadas por otros estados. Pero enfatizamos en la necesidad que sean enmarcadas en los principios de accesibilidad, legalidad, acceso a derechos básicos y garantías de no retorno, como lo ha señalado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en sus directrices sobre protección temporal y acuerdos de estancia. Queremos resaltar los casos de Argentina y Uruguay y su aplicación unilateral del otorgamiento de visas Mercosur para regularización migratoria de personas de nacionalidad venezolana. En el caso de Argentina, incluso se han creado mecanismos de flexibilización en materia de plazos para que las personas puedan aplicar a una regularización migratoria. En materia de protección internacional, es destacable la aplicación de la definición ampliada de Cartagena por parte del Estado mexicano a personas de nacionalidad venezolana, considerando la importancia histórica que tiene la Declaración de Cartagena en materia de protección internacional para la región. Asimismo, es rescatable el esfuerzo que muchos de los países de la región vienen realizando para el efectivo acceso a derechos como en temas de salud y educación, a pesar de las marcadas limitaciones presupuestarias. Asimismo, en la facilitación de reconocimientos de títulos académicos para garantizar el acceso al derecho al trabajo, dado su importancia en el proceso de integración local. Finalmente, queremos rescatar la importancia del Plan de Acción de Brasil y los 100 puntos de Brasilia como una auténtica hoja de ruta de la región que promueve el establecimiento y fortalecimiento de los marcos normativos y prácticas institucionales que den respuestas efectivas e integrales a los nuevos retos de protección en América Latina y el Caribe. Le doy la palabra a mi colega Florencia. Buenos días. Florencia Regiardo de Sejil. Como ustedes habrán podido comprobar, se encuentra a la vista la necesidad de que se consensúen y negocie un acuerdo regional que considere la situación de la migración forzada venezolana para hacer frente a esta crisis como a otras que pudieran venir y que no nos encuentre con soluciones sin un enfoque de derechos. Es por ello que las organizaciones solicitantes de esta audiencia respetuosamente pedimos a la Comisión Interamericana que continúe instando a los Estados a trabajar en la adopción de una respuesta regional a la migración venezolana. Que utilice la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada, SACROI, respecto de Venezuela para, uno, monitorear la situación de las personas migrantes venezolanas, dos, colaborar en la identificación de la dimensión del problema y los flujos migratorios, y tres, para garantizar un enfoque de derechos que permita además dar una asistencia técnica a los Estados. En tercer lugar, queremos solicitar que la Sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas de la SID priorice los puntos 1 a 6 de la Resolución 2 de 2018 como parte de sus actividades de promoción. En cuarto lugar, queremos solicitar a la Comisión que inste a los Estados a recopilar información, generar estadísticas y monitorear los flujos de personas venezolanas con necesidad de protección, que permita dar un abordaje integral y no militarizado a esta situación, para así avanzar hacia la emisión de políticas públicas adecuadas e integrales para la población venezolana. En quinto lugar, queremos solicitar a los Estados partes que flexibilicen sus pedidos de documentos para ciudadanos venezolanos al momento de su regularización, ya que los mismos son de difícil emisión por parte de su Estado de origen. En sexto lugar, queremos solicitar a la Comisión que continúe realizando esfuerzos para trabajar conjuntamente con la Relatoría de Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas de Naciones Unidas en el abordaje de la situación de la migración venezolana forzada. Finalmente, quisiéramos informar que hemos realizado diversos informes con información de países de la región que enviaremos a la SID luego de la audiencia. En igual sentido, queremos expresar nuestra disponibilidad, acercar información actualizada periódicamente a la Comisión para poder avanzar en la protección integral de los derechos de las personas venezolanas migrantes en nuestro continente. Muchas gracias. Paso la palabra a Francisco Quintana. Aprovechando los tres minutos que nos quedaron de tiempo, el doctor Romero da una cierre. Bien, señores comisionados, señoras comisionadas, muchas gracias. Un saludo a todos y todas los asistentes. Yo hablo desde Colombia, que es un país que ha invocado mucha solidaridad por la tragedia de desplazamiento interno y de refugio. Y esta experiencia nuestra nos ha llevado a pensar, como muchas otras organizaciones, en que frente a la situación de los migrantes venezolanos se requieren respuestas de solidaridad desde la sociedad civil, desde el movimiento de derechos humanos en las Américas y respuestas desde los estados en clave de fortalecer el marco y aplicar e implementar el marco de derechos humanos de los migrantes forzados en la región. Somos muy conscientes que la región tiene avances importantes. Cuando se mira comparativamente, es quizá una de las regiones más avanzadas del mundo en el sentido de que la región ha firmado la declaración de Cartagena y la ha ratificado durante 30 años. Somos conscientes de que se han ensayado procesos de ciudadanía regional en el Mercosur, la UNASUR, la región andina y la región centroamericana. Somos conscientes también de que la CIDH y el sistema interamericano es una buena práctica de la región que ha desarrollado lineamientos y estándares muy importantes sobre los derechos de los migrantes y los refugiados, los desplazados, prueba de lo cual tenemos una última expresión con la resolución 1 de 2018. Somos también conscientes de procesos de solidaridad que se han dado de distintos países con migrantes de otros lugares, por ejemplo, la migración haitiana. Sin embargo, es importante reconocer varias cosas que están en déficit hoy, que hacen que las respuestas sean precarias frente a la magnitud del problema de la migración forzada venezolana en todo el continente. Uno, las respuestas son profundamente asimétricas. Cuando miramos los 100 puntos de la consulta de Brasil en el marco de los pactos globales de refugio y de migración, muchos de esos 100 puntos no se pueden verificar en la mayoría de los países. Hay países que tienen trayectorias y otros que no. Países como Colombia, que hasta ahora tienen una crisis de esta naturaleza en términos de ser un país de llegada masiva de personas migrantes forzados. Todos sabemos que la declaración de Cartagena la invocan todos los gobiernos y aparecen todos los documentos, pero se usa muy excepcionalmente para reconocer la condición de refugiado de alguna persona, más allá de los estándares de la Convención del 51 y el Protocolo del 67. También hay una distorsión profunda entre norma y realidad y en ese sentido nosotros quisiéramos pedir a la Comisión Interamericana que pudiéramos avanzar en experiencias como la colombiana, la Corte Constitucional colombiana que ha dicho el tema no es tener derecho reconocido formalmente, sino goce efectivo. El Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos de la UNASUR, del MERCOSUR, que también va en esa dirección. Y vemos también un debilitamiento de los sistemas regionales de ciudadanía. Por esto creemos que es necesaria una respuesta regional, que esta crisis debe traducirse en un fortalecimiento del marco de derechos de los migrantes forzados y debe traducirse en fortalecer las respuestas nacionales con la asistencia técnica, con distintos procesos, pero también respuestas de carácter regional. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente, no lo dije en un comienzo, pero me correspondió presidir la audiencia, cosa que entre otras cosas no es que sea muy cómoda, porque está uno más dedicado a manejar el manejo del tiempo, a manejar el tema del tiempo, que otras cosas en mi condición de relator para los derechos de los migrantes. Por tanto, el tema de desplazamiento forzado, interno e internacional, como ocurre en este caso, es tema de nuestra agenda en la relatoría. Hemos estado hablando aquí con los comisionados de la posibilidad de ampliar al máximo la intervención de ustedes, es decir, nos gustaría muchísimo más escucharlas, porque por supuesto que entendemos que esta es una situación que compromete a todos los países de América. Esta sí es una audiencia regional, a pesar de que estamos entendiendo que hay un problema, hay una situación bastante dramática de migración forzada de venezolanos por todo el continente y por ende se requiere aunar esfuerzos de parte de todos los países. Necesitamos impulsar de alguna manera que todos nos comprometamos a lograr en el futuro y a la mayor brevedad que los migrantes venezolanos sean sujetos, sean reconocidos como sujetos de protección internacional. Necesitamos fortalecer el enfoque de derechos a partir del cual se hagan los reconocimientos correspondientes y la aplicación de los principios. Entendemos que el principio de non-reformment, para que no se vaya a aplicar a personas que tuvieron que salir forzosamente de su país, es de los más caros a la aplicación de los estándares de los sistemas en general, interamericanos y orbitales de derechos humanos y sobre todo en esta materia de refugiados. Marco Romero ha hecho una descripción al final muy contundente acerca de la gran experiencia que acumula el país colombiano y que desarrolló la Corte Constitucional a través de la sentencia T-025-2003 y todos los autos de desarrollo, de ejecución de la sentencia que se han producido desde entonces. Consecuencialmente, así como la Corte Constitucional, con esa experiencia que ha venido desarrollando cuando declaró un estado de cosas inconstitucional en el tratamiento de la población migrante en Colombia, podría generar un espacio para pensar en otra declaración de parte del sistema interamericano, una declaración de un estado de cosas inconvencional en el tratamiento de la población migrante venezolana. Y desde luego que procuraremos, hasta donde no sea posible, llegar a la posibilidad de que todos los estados se comprometan a aplicar esa declaración 2 que hicimos en el periodo de sesiones pasado, en el 167 en Bogotá, y que tiene que ver con la atención para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales de esta población. En consecuencia, simplemente dejaría así el panorama muy abierto, muy general de la situación. Aspiramos, repito, a que los podamos escuchar más, las personas que no alcanzaron a intervenir, ojalá y lo hagan ahora cuando hagamos el tiempo para réplicas o dúplicas, que aquí no existen en su cabo a la extensión, puesto que no es una situación contra un estado determinado. Y yo le daría el uso de la palabra inicialmente al relator para el país de Venezuela, Francisco Guiguren, a ver si tiene algún comentario que formular o alguna pregunta que hacer para ustedes. Simplemente un comentario. Creo que, como ya se ha manifestado la comisión en algún tipo de pronunciamientos, y también lo ha señalado el doctor Luis Ernesto Vargas, que es el relator para el tema de migrantes y movimiento de personas, cuando estábamos en Colombia y empezó a visibilizarse más una discusión de este tema, fue un criterio en la comisión que por sus características, el fenómeno del desplazamiento forzado o la migración hacia el exterior de personas venezolanas, tenía que tener un tratamiento regional, que no era solamente un tema de algún país. Es obvio que los países fronterizos se han visto inicialmente o cuantitativamente más afectados, pero desde un primer momento nosotros hemos buscado, desde la comisión y lo ha trabajado la relatoría, una solución, un tratamiento regional con una integralidad y con una unidad de criterios. Yo no soy ni un especialista en el tema, ni tampoco tengo una visión general, pero se va escuchando, no sé más o menos cómo ha sido tomado el tema en mi país, hemos escuchado acá de algunos países, pero creo que sí, lo importante es que tiene que seguirse buscando que los estados, más que adoptar políticas de reacción o defensivas o de bloqueos, busquen un tratamiento homogéneo que tenga en cuenta los derechos de esta población, sin duda en riesgo, esta población carenciada, para que no haya tanta diferencia en la manera en que se recibe a estas personas en un país o se les impide entrar y los derechos que de manera anticipada se les ya reconoce para poder trabajar, para poder desarrollar su actividad laboral, para que también así las personas sepan las condiciones que van a encontrar en un determinado país mejor, en todos los países de la región más directamente involucrados. Entonces, más o menos nos han ido planteando en algunos países este tipo de obstáculos, pero creo que es importante seguir trabajando y remando juntos en esta dirección. Y claro, esta es una audiencia regional, está la sociedad civil, hay la riqueza de la información. Sin embargo, en estos casos a veces uno siente la necesidad, el problema de la ausencia por el propio formato de los estados. Creo que estos planteamientos son muy claros. Ahora lo que necesitamos es que seguir, para que sean los estados los que concerten y adopten soluciones uniformes y que lo que aquí se trata se lo hagamos llegar a los estados en esa línea. Gracias, Lucho. Muchas gracias al señor relator de País para Venezuela. La doctora Antonia Urrejola es comisionada y además la relatora para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ha tomado atención, ha prestado mucha atención hacia el tema de los pueblos huarao y bueno, el yokba, de que nos hablaban de la frontera con Brasil. De manera que tiene el uso de la palabra la doctora Antonia. Gracias, comisionado. Sí, yo quisiera, si es posible ahora y si no, que nos quisieran llegar. Primero, mayor información. Me disculpan la ignorancia porque desconozco exactamente cuántos son los pueblos. Entiendo que hay, por lo menos de los que yo sé, Huayu, el yokba y los huarao. No sé si hay más pueblos transfronterizos o no, pero tener mayor información sobre eso, sobre todo considerando que ahí hay una situación de doble gravedad porque es el abandono del territorio ancestral con todas las implicancias que eso tiene con la supervivencia propia del pueblo y, por lo tanto, eventualmente una extinción de un pueblo por el solo hecho de tener que dejar su territorio. Creo que ahí, además, no sé si la solución es más fácil, pero en algunos casos, cierto, estamos hablando de pueblos transfronterizos, quizás explorar un llamamento a los estados, que en estos casos no exigir documentos de identidad o cosas así, tratar de buscar mecanismos para facilitar la situación de esos pueblos y ahí ver, dentro de este debate que yo creo que está recién iniciando, escucharlos a ustedes sobre qué enfoque específico se puede dar respecto de estos pueblos, más allá del enfoque general sobre la situación migratoria y la movilidad venezolana, un enfoque específico respecto de estos pueblos. Y ahí me gustaría, sobre todo, escuchar la opinión suya. Sí, muchas gracias. Soledad García Muñoz nos acompaña. La Redesca, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y creo que tiene la idea de opinar al respecto. Sí, muchas gracias, comisionado Vargas, relator de derechos de las personas migrantes. Agradecer muchísimo a todos y todas quienes nos han enriquecido con las informaciones aquí vertidas y pedir que este diálogo continúe, especialmente en lo que tiene que ver con las informaciones que también necesitamos, especialmente desde la relatoría para monitorear la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas venezolanas en situación de movilidad y de migración. En ese sentido, llamar la atención muy especialmente sobre el párrafo 14 de la resolución 2 barra 18, que habla de implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos de no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al trabajo, la educación y la seguridad social. Obviamente esos son derechos de una especial preocupación para esta relatoría y les agradeceré mucho que nos mantengamos en contacto, más allá de las informaciones que nos han facilitado en esta audiencia en relación con los mismos. Y hacer también una pregunta, porque más allá de las medidas que han venido adoptando diversos estados de la región para permitir el ingreso y la estancia regular de migrantes y refugiados venezolanos, qué información nos pueden suministrar sobre medidas o políticas adoptadas por los estados para garantizar la integración de las personas venezolanas a las sociedades o a las comunidades a las que llegan y para prevenir la xenofobia y la discriminación. Sobre todo teniendo en cuenta que, dada la grave crisis de Venezuela, es muy probable que estas personas tengan que permanecer por mucho tiempo fuera de su país y en las comunidades o lugares a los que están llegando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En todos los seminarios o los mecanismos de difusión y de promoción que nosotros tenemos acerca de los derechos de los migrantes, hemos sostenido reiteradamente que dentro de esos grupos que a su vez generan la elaboración o la confección de relatorías temáticas, de relatorías especiales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada uno de esos grupos tiene sus propias vulnerabilidades, cada uno de los aspectos temáticos nos están denotando eso, pero siempre hemos sostenido que si hay, y lo decimos por experiencia particular en el manejo de la ejecución de la sentencia 025 en Colombia, como que presidimos la sala durante ocho años, la sala de seguimiento a esta sentencia en Colombia, siempre hemos sostenido que si hay un grupo esencialmente vulnerable es el de los migrantes. Los migrantes tienen en riesgo todos, todos los derechos humanos, son sujetos de la más alta vulnerabilidad que pueda existir y los subtemas que genera la relatoría de migrantes, que todo lo de migración, lo de desplazamiento forzados, internos, externos, etcétera, tienen a su vez un aspecto que nos preocupa muchísimo, que es el tema de la trata de personas. Las personas que están en más posibilidades de que se les vulneren todos sus derechos en los sitios a donde llegan, sin conocer a veces el país, sin conocer la cultura, sin tener acceso a la justicia, sin tener la posibilidad de denunciar las agresiones, los vejámenes de que son víctimas, son de preferencia los migrantes, sean internos o sea internacionales como en este caso, por eso hablaba de a veces no se conoce siquiera la cultura, la idiosincrasia de las tierras a donde se llega, pero esta situación de la trata de personas es particularmente gravosa, es una calamidad completa porque a eso también se exponen. Y tenemos información de que las mujeres venezolanas, las niñas venezolanas, las adolescentes venezolanas están siendo objeto de esto, de la trata de personas, sobre todo para efectos de explotación sexual. Por esa circunstancia, yo quisiera preguntarle a la sociedad civil qué información tienen al respecto y si esta situación se está presentando o no se está presentando, que nos den la información correspondiente y hemos tomado atenta nota de todo lo que ustedes han dicho, el tema de la necesidad de que se morigeren exigencias en cuanto a la documentación para los migrantes venezolanos por cuanto en el país se está demorando tanto la expedición de pasaportes, etcétera. Entonces, de todo eso hemos tomado atenta nota, pero me agradaría muchísimo que ustedes con el recaudo de información que tienen nos pudieran a su vez suministrar la información para saber qué está ocurriendo en este frente específico con las venezolanas. Muchas gracias y vamos a conceder el uso de la palabra a ustedes. Bueno, ya hemos sido muy prohibido, pero en vez de cinco minutos tratemos de darles diez para que todos alcancen a intervenir y podamos escucharlos a todos, ¿correcto? Perfecto, muchas gracias. Francisco Quintana de Sejil, iniciaré dando alguna respuesta. Nuestro compañero, tal vez de los pueblos indígenas, podría hacer referencia y Guillermo sobre integración y el tema de trata de personas sin perjuicio de que alguien más pueda tomar la palabra. Muy brevemente, sí, estamos en esta audiencia buscando soluciones, buscando soluciones a través de sociedad civil, pero creemos que la solución regional debe ser consensuada entre los gobiernos, las organizaciones internacionales. Y en ese sentido, sí, haríamos un llamado para que en conjunto con la Comisión Interamericana podamos tener ese tipo de encuentro en el cual se llegue a concretar un plan de acción. Necesitamos un plan de acción, no estamos ya en principios, esos ya existen, pero un plan de acción muy claro y concreto. Las organizaciones aquí presentes trabajan directamente, algunas representan personas en situación de movilidad humana, pero en los países en los que hemos visitado y en los que estamos trabajando, la unión de este grupo ha servido mucho para dar un mensaje de solidaridad. El día de ayer nos reunimos con gente aquí y reconocieron ese trabajo. Nuestro compromiso no es para esta audiencia, es para seguir durante todo el año trabajando y más allá. En ese sentido, se han preparado informes específicos por país en los cuales abordamos temáticas concretas sobre salud, atención de trabajo, ahorita haremos alguna referencia, y en esa medida en el informe de Colombia se identifica la situación de los pueblos indígenas binacionales, Yupa y Guayú. Entonces, hay información por escrito, son más de tal vez ocho o nueve informes específicos, y también la cuestión temática. Conectas, junto con Amnistía y Women's Link, tienen información específica de género, de niñez y de mujeres. Toda esa información será puesta de conocimiento de la Comisión Interamericana. Y simplemente una reflexión, lo que nos han preguntado en las últimas semanas, meses, es si la región está preparada para recibir esta migración, y la respuesta, como hemos visto, no del todo, pero hay una preocupación. Después de los próximos eventos en Venezuela, el 20 de mayo, podría venir un pico migratorio todavía más grande, y eso lo vimos en Honduras. En Honduras, después de un proceso electoral que no fue manejado de una manera, de acuerdo con las instituciones democráticas, se presentó también incidentes de violencia que generaron una salida de personas muy, muy fuerte. Le paso la palabra a Clayton y después Guillermo. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Comisionada Uriyola, de toda la migración venezolana, como que llega en Brasil, como 3% son indígenas. Estos datos están en DTM, una Displacement Tracking Matrix de la OIM. De esos 3%, como que 80% son Warao. Ainda tenemos en Brasil, en Japón, una gran parcela de la población indígena venezolana, y poquísimos Pemón. La situación de abuso por parte del ejército contra los migrantes indígenas es visible. Recibimos y monitoreamos violaciones de derechos humanos cometidos por ellos, por soldados de ejército, en los abrigos, en los centros de acogida que ellos están. Teníamos en el proyecto de ley de migraciones brasileñas, una de las más avanzadas de la región, un artículo para migraciones transfronterizas, pero no existe más, fue vetado por el presidente. Entonces, no tenemos una protección directa de la ley a los migrantes indígenas transfronterizos. Pero Brasil es un país signatario de las convenciones, de casi todas las convenciones que tratan de la temática indígena, pero el órgano mayor de la administración pública en Brasil para la cuestión, FUNAI, no reconoce a los indígenas de Venezuela como indígenas, pero como migrantes. Entonces, no hay respuesta pública para la migración indígena venezolana y también no hay tanto interés como profesionalización de los agentes de función pública para esa temática. Entonces, esta es la situación, no sé si me respondo, pero entregaremos nuestros relatores, inclusive acá, de la Comisión Indigenista Misionaria de la Región de Roraima para ustedes. Gracias. Con respecto a dos planteamientos que aquí se han hecho, el primero por parte de la relatora especial, claro que por eso habíamos nosotros establecidos como un problema principal todos estos procesos de regularización, no porque los otros no existan, sino que definitivamente esa es como la puerta de entrada para que los otros problemas se vayan agravando. Porque en todos nuestros países, pese a que los marcos normativos son hasta cierto punto bastante bien escritos en el sentido de que las personas inmigrantes, extranjeras, tienen derechos, la Convención de Derechos del Niño establece una equiparación de todos los derechos más allá de los temas administrativos, del tema de mujeres, etcétera. En la práctica, la situación es bastante grave. Una persona migrante irregular, y en este caso las venezolanas, son presas fáciles de la precarización laboral. Terminan trabajando turnos dobles o inclusive triples de lo normal, y no es una exageración, con salarios que están a la cuarta, a la quinta o a la sexta parte en el mejor de los casos. Porque inclusive, y hablo desde la experiencia de Ecuador, tenemos casos concretos donde la gente trabaja y no le pagan. Y entonces los empleadores se burlan diciendo, acúsame si es que puedes, porque tú irregular no vas a acceder a un sistema de justicia. Entonces, eso por mencionar uno de los elementos. Igualmente en la exposición inicial, hacíamos caer en cuenta que, por ejemplo, claro, en nuestros países el acceso educativo está garantizado para toda la población, ¿no es cierto? Pero en casos como el colombiano, como el que nos comentaban, los niños pueden ir de oyentes, pero no acceden a los derechos como el menú básico que les dan a los otros niños que son colombianos. Entonces, imagínense la situación fea de que la colación escolar gratuita la reciben todos, menos los que sólo están de oyentes, que son los niños que están en irregularidad. O peor aún, un niño de oyente termina todo el año lectivo, pero no puede ser certificado su pase de año por el problemita del papel. Entonces, en cuanto a derechos económicos, sociales, culturales, estamos frente a una puerta bastante crítica y bastante grave. Y eso abre el otro problema, el tema de la integración y de evitar posibles brotes xenofóbicos, lo cual, pese a los esfuerzos que se plantean en algunos de los países, no han sido efectivos. O sea, vemos casos como el de Colombia, lo que sucedió en Cúcuta hace meses es bastante vergonzoso. El caso mismo ecuatoriano que está sucediendo en la actualidad, en donde por redes sociales se está acusando a los venezolanos, a los colombianos de toda cuanta problemática existe y en otros países, por numerarlos de algunas maneras. Y ese creo que es otro de los puntos, creemos que es otro de los puntos que hay que ir poniendo en agenda. Sobre el tema de trato y tráfico, puedo mencionar con claridad que justamente en Ecuador hicimos ya una investigación, lastimosamente una instancia oficial, nos dijo que es mejor no seguir investigando más allá. Pero el problema es bastante grave en las dos dimensiones. En el tema de tráfico, porque hemos visualizado que hay unas redes que están funcionalizándose transnacionalmente con el sueño de que al venezolano le pueden llevar a Europa desde Ecuador, a Estados Unidos desde Perú y les empiezan a cobrar lo poco que ellos tienen. Y en el tema de trata, por lo menos en una ciudad como Quito, hemos identificado dos redes específicas y especializadas en trata contra mujeres y adolescentes venezolanas. Entonces, son temas que también creemos que hay que poner sobre el tapete y empezarlos a dar con toda la seriedad del caso porque estos problemas siguen creciendo. Sí, muy rápidamente, un minutito. En relación a su pregunta, precisamente, comisionado, sobre el tema de la atención a derechos económicos, sociales y culturales que se le está dando a esta población, yo quisiera añadir lo siguiente. En la medida en que no haya un proceso, obviamente, de integración a partir de soluciones duraderas, no va a ser posible que suceda. Nosotros estamos teniendo problemas, por ejemplo, en materia de pasaportes que incluso trascienden el problema de las soluciones duraderas porque nos rebotan de vuelta al tema de la ausencia de respuesta por parte del Estado venezolano. Entonces, personas en Canadá, por ejemplo, que ya tienen su situación regularizada, que tienen un trabajo estable, pero que se le vence el pasaporte y necesitan un documento vigente para que le estampen la nueva visa, están perdiendo el trabajo. 26 meses esperando un pasaporte. Entonces, están perdiendo la estabilidad que ya habían construido precisamente por este tipo de problemas. Eso, obviamente, el imputable principal es el Estado venezolano, pero también tenemos que pedir la colaboración de los demás Estados para flexibilizar, de alguna manera, este tipo de mecanismos porque entonces la población que ya era regular está pasando a ser irregular. Por otro lado, en ese mismo sentido, tenemos, por ejemplo, el caso de Perú, aquí estamos hablando de una situación transitoria porque son los permisos temporales, pero los permisos temporales, en el caso de Perú, están afectando el tema de la salud porque no están siendo reconocidos. Entonces, son reconocidos para ciertos trámites y no para otros. En fin, hay una cantidad de vías por las cuales los derechos económicos y sociales están siendo afectados. La negación de seguridad social, del pago de las pensiones, del seguro social para las personas de tercera edad que están fuera del país. Eso está completamente suspendido desde hace años. Entonces, planteo simplemente una serie de abanicos muy graves en relación con diferentes situaciones que dependen tanto de nuestros países como de otros. Gracias. Trata, por supuesto. Trata. Bueno, les agradecemos mucho. Yo creo que esta ha sido una audiencia emblemática, paradigmática. Primero, porque es la vez que hemos visto que más sociedad civil, que más representantes, que más organizaciones, que más ONGs han hecho una solicitud de audiencia. esta es una audiencia que se convierte en arquetípica, en paradigma. En consecuencia, hemos tratado en lo posible de recaudar el máximo de información. Aspiramos a que ustedes sigan siendo el motor, el impulso, lo que nos da fuerza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como defensores de derechos humanos. Ustedes saben bien que este es un tema que lamentablemente tiene pocos prosélitos, pero que necesitamos fortalecer más y más y más. hacer que estas audiencias crezcan cada día más porque la situación que estamos atravesando en las Américas en el tema de los derechos humanos es cada día más dramático. Por eso necesitamos que ustedes sigan trabajando, fortaleciendo y que las organizaciones de ustedes también crezcan mucho. Así que muchísimas gracias y declaramos terminada la audiencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.